Hoy me levanto sin mirar atrás, me he dado cuenta que todo cambió Ya las canciones no tienen valor, solo la vida de quien las creó Ya está al alcance la celebridad, no cuesta nada, solo hay que pagar Perdí el foco, ya no veo la luz, quiero bajarme ya de este autobús Y el vapor de tu calor derrite el tiempo en mis manos Y el vapor de tu calor derrite el tiempo en mis manos No hay valor, ya no hay contemplación, tal vez Duchamp tenía la razón Es solo arte por definición, esto no es música de corazón Generaciones han quedado atrás, no es suficiente la resolución Ya tengo miedo de distorsionar, ya tengo miedo de desafinar Desafinar Y el vapor de tu calor derrite el tiempo en mis manos Y el vapor de tu calor derrite el tiempo en mis manos En mis manos En mis manos En mis manos El vapor de tu calor derrite el tiempo en mis manos Y el vapor de tu calor derrite el tiempo en mis manos Gracias.